Bueno, ya la medida de aseguramiento está inscrita en el Instituto de la Propiedad. Esto lo hicieron los fiscales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio Público junto a los agentes de la ATIC, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Ya los equipos del Ministerio Público se hacen acompañar de funcionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados o AVI para que se formalice el traspaso de este bien. Se ha ingresado, procederá ahora a hacer una inspección, luego de que se hable con las personas que están adentro, se le explicarán cómo esto se ha venido siguiendo en cuanto a un protocolo legal. ¿Para qué? Para que se proceda después a hacer una inspección, a ver si hay aquí algunos indicios que sirvan para el caso. Ya este caso está presentado, hay una orden de captura contra el señor Alex Nahum Sarmiento Celaya, quien es socio y gerente general de la empresa Inversiones Sarper, que mediante la cual se habrían lavado más de 52 millones de lempiras de ese centro asistencial. En conclusión, el aseguramiento ya está ejecutándose, vendrían más acciones conforme el Ministerio Público siga, dando, esclareciendo los hechos de quienes, a través de empresas o a particular, en colusión con funcionarios, inversionistas o inclusive personas, terceros particulares, participaron en lo que fue este descalabro financiero del Seguro Social. La casa está valorada en más de 3 millones de lempiras, y ya será parte de los bienes asegurados, que en este caso ascienden a casi 300 millones de lempiras, que se han podido recuperar.